El jefe provincial de la DINAPEN, Capitán Carlos Fuela, explicó que mediante dos operativos emprendidos el viernes y sábado últimos, se habrían identificado dos denominadas fiestas clandestinas en domicilios particulares, uno ubicado en la calle Caupolicán y la otra en la avenida Miraflores, en donde se habrían hallado menores de edad en situaciones de riesgo, en medio de alcohol y riñas. ¿Qué quiere decir una fiesta clandestina? Son eventos públicos los cuales no tienen la respectiva autorización de autoridad competente, es decir, que ingresan los adolescentes pagando una cantidad de dinero para en el interior distraerse, de igual forma existe venta de bebidas alcohólicas y de cigarrillos. En los dos operativos se logró la recuperación de 21 adolescentes, los cuales se encontraban en situación de riesgo, es decir, que ya se encontraban bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. De igual forma, el día sábado lamentablemente hubo agresiones en una de estas fiestas clandestinas, donde hubo un adolescente herido y un adolescente detenido por estas agresiones. Han tenido una pequeña riña, una pelea, en la cual un adolescente saca un cortaúñas y le procede a incrustar a la altura del pulmón. De allí he llamado de las autoridades a los padres de familia para el control en la participación de sus hijos menores de edad en esta clase de eventos. De igual forma, la ciudadanía cuando detecta este tipo de irregularidades, pues que no duden en llamar a la policía que estaremos prestos a dar solución a este tipo de inconvenientes y se seguirá trabajando ardidamente con la intendencia y la comisaría, ya que el mes anterior hemos tenido buenos resultados, se ha clausurado aproximadamente unos 12 o 13 locales, donde se han encontrado adolescentes, es decir, en bares, discotecas, cantinas y karaoke, se han recuperado alrededor de unos 20 adolescentes. María Isabel Peña, Telediario.